Los ministros de pesca de la Unión Europea han llegado a un acuerdo sobre el reparto de las capturas del próximo año, pero el texto ha sido inmediatamente criticado por las organizaciones ecologistas. El acuerdo suaviza los recortes y tras una larga noche de negociaciones, muchos ministros lo han defendido, afirmando que mantiene el equilibrio entre medio ambiente e industria pesquera. Debemos tomar en consideración la sostenibilidad en su sentido más amplio, lo que incluye la sostenibilidad de la industria pesquera, y creo que hemos logrado el equilibrio correcto, porque hay progresos para mantener los caladeros a un nivel sostenible. El acuerdo se centra en el Atlántico y el Mar del Norte, establece recortes para algunas especies como el bacalao y las gambas, pero también incrementos para otras, como la caballa o el merlán. Los ecologistas denuncian que la Unión Europea no ha respetado los objetivos que ella misma se había fijado para que en 2020 las cuotas respetasen rigurosamente los criterios científicos. Obviamente estamos extremadamente decepcionados con los ministros de Pesca. No solo mantienen la sobrepesca, también han ignorado la fecha tope que se fijaron ellos mismos. Así pues, están perdiendo una oportunidad de oro para responder a la emergencia climática de la que tanto se está hablando a nivel europeo. España se cuenta entre los países que se han felicitado por el acuerdo tras haber conseguido suavizar los recortes para especies prioritarias como la merluza del sur y el jurel.